¿Se habían dado cuenta que esta idea de retirar los fondos de la ONP terminaría beneficiando a las AFPs? ¿Cómo así? Bueno, porque una persona que ya retira sus fondos de la ONP, digamos de mi edad, ya no voy a tener suficientes años de acumulación, no voy a cumplir los 20 años para tener una pensión en la ONP después. Y por lo tanto, obviamente me voy a pasar a las AFPs donde por lo menos me darán algo a los 65 años. Pagaré unas comisiones abusivas y el sistema es pésimo, pero entre nada y pésimo, siempre es mejor pésimo. Y alguien que tiene incluso menos años de edad, digamos 30, y que tal vez piensa que puede tener un futuro de contribución en la ONP, pero ya el sistema se ha convertido en un sistema que devuelve aportes. Y si se trata de devolver aportes, es un sistema que ya no es de pensiones, sino de ahorro, mejor ahorro, en una cuenta que me da alguna rentabilidad, algún interés, como es la cuenta de las AFPs. Y entonces la gente se pasa a las AFPs, las AFPs ganan más comisiones, felices. ¿Por qué creen que la asociación de AFPs no ha dicho nada sobre este tema? Además, van a sufrir los actores jubilados, porque los actores jubilados, ¿cómo se les paga? Con nuestras contribuciones a la ONP, ¿ok? Los contribuyentes a la ONP, el dinero se junta en una bolsa y en el mismo momento se paga a los jubilados. Por eso no hay un fondo, este es un sistema de reparto. Es como si alguien dijera, voy a recuperar el dinero que le di de salud el año pasado porque no usé mi servicio de salud. Eso es imposible, ese dinero se gastó en médicos, en medicinas, en hospitales. Exactamente lo mismo pasa con la ONP, es un sistema de seguridad social. Por si acaso así funciona en Estados Unidos, en Francia, Japón, en toda parte del mundo. Así es el sistema. Y claro, si hay menos gente que contribuye a la ONP y menos aportes a la ONP, hay menos dinero para pagarle a los jubilados. Va a ser mucho más difícil conseguir que se le suba esa pensión mínima, esa pensión máxima, que es una ridiculez y que debería subir. Sé que todos estamos recontraurgidos, necesitados y angustiados por el dinero, pero eso es un problema de todos. De los informales, de los campesinos, de los ambulantes, de los mototaxistas. No solo de los que han tenido un trabajo formal en la ONP. Y por eso la solución es un bono universal que debe pagarse mensualmente y que el gobierno tiene el dinero. Pero si igualmente se trata de que el gobierno suelte la plata, no es mejor que sea un sustento para una amplia mayoría de peruanos. Esa no es la lógica que debería prevalecer porque en este barco estamos todos. Finalmente, quiero decirles que evidentemente hace falta una reforma al sistema de pensiones. El sistema de la ONP es muy malo. Esto de que solo se paga desde 20 años de aportes está pésimo. Debería pagarse desde 10 años de aporte. Debería haber una pensión mínima y una pensión máxima mayor. Hace falta una reforma al sistema de pensiones. Pero mejor es afometerla con algún sistema que desapareciendo toda lógica de solidaridad dentro de los peruanos. Soy Pedro Franck, explicando el tema de la devolución de los fondos en la ONP en 3 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!